Hola Raúl, buen día Marcos y un gran saludo a toda la gran audiencia. Bueno, me dijiste que una charla de capacitación sobre la yerba mate se va a hacer en Miravista en agosto. Sí, así mismo es, como habíamos comentado ya, tenemos unas jornadas importantes que venimos realizando durante el año, ¿verdad? En lo que respecta a capacitación del cultivo de la yerba, que hoy día lo llamamos un poco oro verde, ¿verdad? Porque es el que más resultado económico está dando a nuestros queridos productores, especialmente a la gente que se dedica al rubro. Y bueno, tal es así, nosotros estamos trabajando y tenemos un convenio con la gente del INTA de Argentina, pero bien es de conocimiento que ellos están trabajando hace muchos años con mucha experiencia en este rubro, más de 60 años ya, Raúl, en investigación, en materiales, en fertilización. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la coordinación, ¿verdad? De realizar varias jornadas técnicas en las diferentes áreas de influencia de Cooperativa Colonia Unidas. Y bueno, una de ellas, gracias al apoyo también de la Municipalidad de Bellavista, ¿verdad? Lo estaríamos realizando el próximo viernes 7 de agosto, a partir de las 14 horas en el salón auditorio de dicha municipalidad, ¿verdad? En donde el objetivo, un poco, Raúl, es dar alcance a todos los productores, no solo a socios de la cooperativa, sino por el tema, por el interés del tema, queremos que aprovechen al máximo, ¿verdad? En los productores de hierba mate, entonces, hablando también con la municipalidad, decidimos realizarlo ahí para, y está abierto a todo público, ¿verdad? El tema a ser tratado, específicamente, va a ser un tema muy, pero muy importante, que en los últimos años se viene realizando en el cultivo, que es la parte de manejo de suelo y fertilización, ¿verdad? Anteriormente, hace un tiempo atrás, creíamos que como una planta rústica, una planta grande, normalmente no se realizaban estos tipos de actividades, o sea, de fertilización en el cultivo, pero, Raúl, te comento que los últimos años, con el manejo que se está dando, la fertilización es un factor primordial en el cultivo de la hierba, entonces, queremos poner un poquitito todas esas informaciones que se tienen para nuestros queridos productores, para que puedan implementarlos también ellos en sus parcelas, Raúl. El tema es, en poca, en una detalla, tener la mayor producción, y por eso, estas capacitaciones, ¿cómo manejar y producir más en pocas detallas, no? Sí, así mismo es, la intención es sacar el máximo provecho del cultivo, ¿verdad? No solo de la soja, del trigo, sino también de la hierba mate, y bueno, cuando uno tiene un rendimiento elevado, aceptable, también uno tiene que volver a dar de comer a nuestro suelo, ¿verdad? No solo sacarle, sacarle, porque bien sabemos, al producir, necesita energía, ¿verdad? O sea, necesita los nutrientes necesarios para dar esa producción, ¿verdad? Y si nosotros cosechamos, 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 y nos volvemos a invertir en lo que es la parte de nutrición del suelo, normal, por supuesto que la planta, en determinados años, va a ir mermando su capacidad, y también puede crear, de acuerdo al manejo, la mortandad de la planta, ¿verdad? Nosotros tenemos experiencia, Raúl, con cultivo de más de 50 años, realizando nuevamente el manejo y todas las tecnologías recomendadas para el cultivo, se está recuperando y hoy día tienen nuevamente un rendimiento bastante aceptable, y de acuerdo a cómo vamos fertilizando y realizando las buenas prácticas agrícolas, también las plantas van respondiéndolas, entonces te puedes imaginar la vida útil que puede tener un cultivo de hierba, y por eso creemos importante y creemos conveniente de darle todos los manejos necesarios a este cultivo, recalcando siempre que hoy día es el rubro, el principal rubro del productor, el que tiene hierba tiene un ingreso bastante importante, Raúl. Mencionaste el oro verde, ¿se nota eso en el crecimiento de productores que plantan hoy en día hierba mate? Sí, así mismo es, nosotros en los últimos tres años, cuatro, desde que empezó el aumento considerado del precio, anteriormente se tenía un precio muy bajo y lastimosamente también vimos varias parcelas de hierba que fueron eliminadas para plantar otros cultivos, y bueno, hoy día es todo lo contrario, pero eso se da en todos los cultivos, las hojas hace dos o tres años también teníamos un precio espectacular, hoy día está nuevamente un precio muy bajo, y bueno, le toca a la hierba tener esos tipos de precios hoy día, pero lo importante es, a pesar, Raúl, de los precios que bien sabemos que en el mercado son bastante oscilantes, que un año puede estar muy bien, otro año no tanto, ¿verdad? siempre damos énfasis a sacar el mayor provecho de la parcela, sacarle el mayor rendimiento, y bueno, para lograr eso también, como había mencionado, tenemos que darle toda la tecnología que necesita cada cultivo. Lo que tiene la hierba mate es que tiene el valor agregado, que no tiene, por ejemplo, la soja, ¿no? Sí, así mismo es, y después un manejo, todos los cultivos tienen su manejo, ¿verdad? Esto es un manejo bastante importante que hay que darle no solo en fertilización, ¿verdad? sino es una cadena, empieza desde fertilización de suelo, manejo de plagas y enfermedades, manejo de maleza, y por supuesto un factor importante también que hace un mes atrás estábamos dando algunas capacitaciones muy importantes, que es la parte de cosecha, ¿verdad? Todo tiene su manejo, y los últimos años también se está trabajando con plantaciones, Raúl, de alta densidad, ¿verdad? Prácticamente duplicando las plantas por hectárea, y bueno, y eso va todo de la mano, del manejo, entonces también al duplicar la plantación nosotros tenemos que tener otro manejo, de manejo de suelo y de fertilidad, ¿verdad? En esta ocasión queremos recalcar e invitarle a todos los productores, está abierto a todos los interesados, que el 7 de agosto vamos a estar en la Municipalidad de Bellavista, en el Salón Auditorio por la tarde. Bueno, muchas gracias Orlando. Gracias a vos y hasta pronto. Buenas palabras.